Más agujeros, el municipio de León sólo ha localizado 60 teléfonos celulares de los que se entregaron en el programa Taxi Seguro en la pasada administración. Por el concepto de esos celulares se está pagando casi un millón de pesos mensuales por el servicio, un millón por 60. Eso lo informó el alcalde Héctor López Antillana, quien explicó que el contrato señala la entrega de alrededor de 4 mil 500 equipos que estarían directamente ligados a las áreas de seguridad. Pues no, faltan 4 mil 440, sólo hay 60. Por esta razón dijo que estarán dialogando con la empresa, la empresa que da el servicio telefónico, para conocer las causas de que se hayan dado de baja todos esos teléfonos, más de 4 mil. Y para determinar qué se puede hacer ahora, no se puede pagar un millón de pesos por 60 celulares. Bueno, los otros pueden estar teniendo otro tipo de uso. El alcalde aseguró que los mismos beneficiarios del programa, los taxistas, están insatisfechos por la operación del mismo. De modo que exigirán respuestas por parte de la empresa telefónica. Todavía le restan 10 meses a este contrato. Y como son las compañías telefónicas, dudo mucho que lo quieran cancelar sin penalizar. El alcalde de León sobre el programa Taxi Seguro. Se asignó el contrato, tenía que haber entregado más de 4 mil equipos, un poquito más de 4 mil equipos, 4 mil 500 equipos. Y hasta la fecha creo que nada más estaba 60 equipos. Entonces con 60 equipos no voy a hacer ninguna estrategia de taxi seguro. ¿Dónde está la diferencial? Estamos pagando por ese servicio a un ritmo de un millón de pesos para solo 60 equipos. Pues nomás divídenlo y me dirán si el resultado, el costo contra el beneficio es el adecuado. Por eso yo mencionaba que los propios beneficiarios del programa están insatisfechos. Y ahí está la razón por la que están insatisfechos. Entonces lo que estaremos buscando será llamar al contratista, aquí estás incumpliendo y el razonamiento es simple. Si tú estás incumpliendo porque él, yo, municipio, porque él, yo necesito, tenemos que cumplir a ti. Así me explico.